y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de minecraft y el día de hoy chicos estamos en un nuevo episodio nuevísimo no sé si ese será el primero porque ahora sí hay amigos con quienes jugar entonces vamos a ver qué nos depara el destino ahora sí vamos a continuar vamos a recolectar algunos materiales vamos a ver si ahora sí chicos se ha cumplido y pues prácticamente literalmente estamos empezando de nuevo literalmente entonces vamos a recolectar materiales y rápidamente me voy a enfocar en construir en un lugar para que sea nuestra casa un equipo que todo bien ahí están los compañeros vale están en la parte de acá yo mi casa la quiero hacer en la parte de arriba vamos a ver déjame ver cómo subo hoy dios no pensé que fuera ser tan difícil vamos a ver y necesito comida chicos si no aquí terminaría mi turno ok necesito su no que menso dios vale la madera y aquí todavía no me acostumbro chicos ellos ya tienen sus casas ahí entonces no lo sé estoy pensando si lo hago abajo o arriba chicos ustedes que me recomiendan es que esto entró muy muy arriba déjenme ver déjenme pensar aquí una subida maestra no y aquí si me puedo caer eh chicos y no va a ser agradable la la caída ahí está chicos estamos en la parte de arriba vamos a ir limpiando esta parte de aquí pero ahora sí chicos se cumplió nuestro deseo de que con de que jugamos con amigos la verdad no los conozco nada más conozco a uno y eso porque me invitó entonces está bien está bien conquistemos juguemos eso es lo importante chicos estamos aplanando un poco esta parte yo sé que esta parte es más laboriosa aburrida pero bueno es lo que tenemos que hacer para que nuestra casa quede perfectamente en esta parte de aquí necesitamos comida chicos porque estamos uy está súper altísimo dios aquí o si me ando matando chicos desde aquí es más porque no hago mejor una mesa de crafteo digo ya estamos aquí mesa de crafteo es que tengo lo de lo de la grabación vale 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 palitos perdón es que tienen que ver todo esto pero es lo que hay chicos una pala un pico si no por si acaso y otros palitos más esperen 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 más madera otros palitos hacha ay dios la saqué no la saqué chicos creo que no la saqué creo que no me tomo en cuenta vamos a ver y necesitamos comida rápidamente chicos ya sabemos que tenemos que subir ay dios aquí no manchen está bien alto vale 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 y necesitamos comida chicos aquí no hay muchos animales que está pasando ay dios mío santo que boquetón oveja 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 dios pero como le hago dos ovejas que está pasando la araña la araña la araña vete 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 no tengo mucha vida no tengo mucha vida no tengo mucha vida vete 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 dios 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 vete de aquí vete de aquí ahí está la oveja la oveja chicos voy a morir con la mano les quito muy poca vida ya ya por lo menos tenemos dios necesito comer algo si no aquí está la otra oveja dios dios ven para acá ven para acá ven para acá otra araña ahí déjame agarrar esta maderita no y por qué me la comí no voy a morir chicos no sabía que esas se podían comer según yo le iba a pegar con esto aquí ya se está haciendo de noche o es mi imaginación no manchen ya se está haciendo de noche necesito comida voy a tener que subir aquí chicos si no aquí me van a me la van a liar dios voy a hacer una mini plataforma por lo menos para poder estar aquí arriba aunque sea por lo mientras se hizo muy rápido de noche chicos llevo nueve minutos y esto ya se hizo de noche ya por lo menos ya me siento un poco más seguro no bueno lo que se generó vean todos esos enemigos y yo sin comida ah bueno tengo esta pero obviamente me vendría mejor una una comida cocida pues vamos a esperar mientras se hace de día todavía ni siquiera es medianoche entonces vamos a esperar chicos ahora si estamos de regreso y pues ya me dieron un poquito de comida pero sigo escaso necesito comida no pues no chicos dios mio santo necesito comida vale vale vamos a picar chicos porque aparte necesitamos materiales hoy ya nada más yo estoy dormido pero necesito comida chicos si no aquí voy a morir creo que no chicos mientras voy a comer la zanahoria porque si no vale ya le escribí al compañero ya me dio un poquito de uy 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Y ahora sí chicos, vamos a subir Voy a agarrar esta piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, eso Ok Ya por lo menos de día ya Ya puedo moverme un poquito más rápido Tengo que ser más hábil chicos Porque aquí los compañeros se ven que ya tienen mucha experiencia Y yo soy el noob De hecho soy el noob chicos Hola, gracias Buenas tardes Sano días Porque apenas amaneció en Minecraft Ya tenemos Este de aquí Este boquetón Lo voy a tapar Porque va a ser como nuestra base secreta chicos Vamos a dar señales Uy, ovejas ya La batirta Uy, uy, uy Se me fue Vale, sirvió, sirvió Perdone si tapo el audio Pero es que Ahora sí Nosotros vamos a seguir a lo nuestro Ahora sí No soy de la idea De construir con madera Pero viendo las circunstancias Primero voy a hacer un horno Se lo tengo Me quiero hacer un Pico bien Espada Ajá Un hacha Quiero aplanarlo un poquitito más Para darle un poquito de profundidad Y el metro pues ya lo Ya lo estaré planeando Vale Uno donde les queda a ellos También cerca Y también que ellos También se puedan mover Vale Esa era la idea del metro Tengo pala Ah Amigo Me hizo falta la pala Con razón dije Algo me está haciendo falta Ahora sí Una palita No sé si soy yo O Me muevo muy lento chicos Vale ¿Qué vamos a hacer chicos? ¿Quieres hacer la misma estructura Que había hecho? Ahorita ya no tengo este ¿Cómo se llama? Ya no tengo materiales como tal Entonces Lo voy a hacer de este material Y la casa va a estar aquí ¿Sale? Bueno de hecho acá ¿No? Porque la entrada está acá Uy Entré en un dilema chicos Y Yo creo que esta va a ser la entrada chicos Definitivamente esta va a ser la entrada Voy a colocar Una entrada aquí Y la otra acá Como la habíamos hecho Va a ser Uno Dos Tres Y acá Vamos a hacer un giro hacia acá Cuatro ¿Vale? Uno Dos Tres Sí ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Ajá Uno Dos Tres Cuatro Y hacia acá adentro Es donde vamos a hacer esta Uno Dos Tres Cuatro Ay perdón Si tengo este Tierra No sé por qué no me apareció la tierra Aquí vamos a subir Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y cuatro con el techo Ajá Luego Posa para la foto Miniatura chicos Super mega miniatura Eso 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 Vale 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 Ahí estamos Y aquí Es la misma situación Como la casa que estábamos haciendo Chicos Voy a entorchar un poco Porque se me hace que aquí vamos a tener enemigos Ahí está Por lo menos para que nos ilumine aunque sea un poquito Esto lo quiero tapar con esta Por lo mientras porque todavía no vamos a tener ventanas hasta que vayamos por arena Y volvemos a hacer todo otra vez chicos Sí efectivamente Todo otra vez Déjenme comer Si no aquí voy a morir Ya Por lo menos ya me siento un poquito más a gusto Los ventanales que están grandes De hecho esta casa va a ser grandísima Bueno eso yo creo Porque ya ven que siempre mis casas son bien básicas Bien basiquísimas Nada más voy a cambiar tanto el suelo Si ya se hizo de día Y Bueno es más Voy a ir por materiales Y vamos a dejar el episodio Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir Este y todos los demás videos De este hermosísimo canal Y ahora si chicos Sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Chao chao Adiós Chao chao Ay Chao 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 ¡Suscríbete al canal!